Y eso digo Chuli Sánchez y su guante a tierra sinaloense Esa raza caripeñera y esa raza de a caballo Para toda la racherada Vámonos a los toros mi amigo Y que la vaca me toque la rabia ¡Cuánto hay más! Quéntaselo, quéntaselo que se lo tenga ¡Vámonos a los toros mi amigo! ¡Vámonos a los toros! Fue Paulo Figueroa en su rancho de la misión, eso es todo el bárbaro, vámonos pa' Juliando. Fue Paulo Figueroa en su rancho de la cadelaria, hay que sacar los caballos pa' bailar los viejos. Y ese soldado imperial que repare macizo, y arriba guerrero hijo del coche. Fue Paulo Figueroa en su rancho de la cadelaria, hay que sacar los caballos pa' bailar los viejos. Figueroa en su rancho de la cadelaria, hay que sacar los caballos pa' bailar los viejos. Figueroa en su rancho de la cadelaria, hay que sacar los caballos pa' bailar los viejos. Figueroa en su rancho de la cadelaria. Figueroa en su rancho de la cadelaria. Figueroa en su rancho de la cadelaria.